Bueno, buenas noches, bienvenidos a lo que quiero, como siempre a invitarlos a la próxima sesión de esta semana, antes de dejarlos con Mari, viene Santiago Piedraíta, filósofo Tegua, y va a hablar de su filosofía del ser, eso es lo que hay de jueves. Y hoy, a continuación, una fundación cálida de leches digitales, me trae a decirles en la red por nuestra querida amiga Mari, antes de ser en su aventura, quería dar la charla, pero yo con ella, recuerden que el aporte voluntario, por eso no está en el tema de Caracas con ustedes, y el otro del aporte voluntario, aunque yo lo doy. Muchas gracias, y te doy a muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por asistir a esta charla, en la que quiero compartir un poquito sobre la historia y proyectos en los que estoy involucrada actualmente la Fundación Carisma. con K, muy diferente a la Fundación Carisma, con C, con Medellín, no muy diferente, pero sí un grupo de interés de la ciencia, pues a la Fundación Carisma de Medellín, que se ocupa a estos temas de rehabilitación y resocialización. El tema de Fundación Carisma, que nace en Bogotá, tiene más que ver con derechos digitales, con libertades civiles, con acceso a la información, con derecho a la educación, con un montón de cosas que se combinan y que quiero compartirles hoy a través de los diversos proyectos en los que les decía, se involucra a esta Fundación. Carisma fue fundada en el año 2003, en Bogotá. Las personas que le han salida y que han movido esta fundación principalmente, son todas integrantes de una misma familia, de apellido Botero, y ellos han estado rodeados de otras personas, también de Bogotá y de otros lugares del país e incluso del mundo. Ahorita van a ver un poquito de eso. Empieza como un proyecto familiar, pero se va desarrollando pues de formas que ni siquiera nosotros pudimos imaginar, gracias al aporte y a la contribución de un montón de personas de diversas profesiones en América Latina y en el mundo. Pero principalmente la familia Botero es la que le ha dado como motor a esta fundación, que nace con una palabra clave que es educación. Ya les voy a contar un poquito sobre eso. Y es que antes de Carisma, Ser Carisma fue una empresa llamada Cassandres, que fue fundada más o menos a principios de los ochentas con el espíritu de crear juguetes didácticos. En ese entonces juguetes de madera principalmente, algunos de plástico, pero la ayudaron como potenciar el aprendizaje de los niños y adolescentes a través de juguetes clásicos, pues pues como de toda la vida. Y luego nació su primera o algo alternativo, pues que Cassandra se cobró. Claramente pues esos juguetes dejaron de ser como rentables, ni muy demandados, ni el espíritu de la familia Botero era pues como, por verse multimillonaria pues, bebiendo juguetes de madera de colores parellos, pero era más una idea de sustento, pero a la vez de contribuir a procesos educativos, y pues falló como la fórmula cuando sus juguetes dejaron de ser como apetecidas, cuando empezaron las importaciones y ya no fue un negocio. Entonces entró Quimera con una empresa que producía CD-RUMs productivos. De hecho, Quimera, si alguien le demanda hoy un CD-RUM, no está en capacidad de producirlo. Hasta que yo estaba en Bogotá, trabajando pues allá presencialmente con ellos en el año 2009 aproximadamente, alguna que otra vez llegaban solicitudes de colegios o de padres de familia, que buscaban materiales para apoyarse para los productos de edad, que fueron los hijos, pero esto ahí los asumieron que eran como decadencia. Y fue estudiando Fundación Carisma, que desarrolla diversas actividades. Todas, como veíamos, en principio, orientadas al desarrollo de investigaciones, a la distribución de publicaciones, el desarrollo de las campañas y de activismo digital de frente, pues como digital y presencial relacionados con libertades en la red, con derechos digitales, con todo a lo que debemos tener acceso como sociedad civil en materia de era digital y era de la información. Entonces, se desarrollan investigaciones y consultorías, publicaciones, activismo y campañas, conferencias y talleres. Para ser honesto, lo que da sustento a Carisma es el desarrollo de algunas consultorías y de algunos talleres, pues allí, conferencias. Pero la gran mayoría de sus conferencias, talleres y consultorías puede ser también sin ánimo de luz. En diversas instituciones educativas, diversas actividades de la organización civil que ahorita vamos a recorrer un poco. El trabajo de Carisma se ha centrado principalmente en activismo en los últimos años y yo siento que se ha desarrollado como una tarea que muy pocas instituciones han querido asumir y que están apenas como empezando su auge en diferentes ciudades de América Latina, que es el tema de modificación de legislaciones en la era digital. Como revisar qué derechos y qué deberes tenemos como ciudadanos, revisar qué proyectos de ley existen en este sentido, cómo se están manejando, de qué nos están privando, qué goles nos están haciendo, por así decirlo, o qué cosas sencillamente no han interesado a la ciudadanía en el terreno de circulación de conocimiento y de cultura en ciudadanía. Entonces ahora les voy a empezar un poquito como de los proyectos que hemos desarrollado para que podamos conocer un poco más la esencia, digamos, y el espíritu de esta fundación. Es una fundación en la que yo no trabajo directamente en este momento sin voluntaria, sí estuve vinculada a la obra de mi institución entre 2009 y 2011, más o menos nacionales de 2011, y luego lo que he hecho ha sido muy como por gusto pues, por sintonía con las campañas que ellos desarrollan, pero no soy una persona que es un alumna de la fundación, más sí tengo pues como un montón de aprendizaje que agradecerle, y por eso he querido como compartir un poco la historia y del placer de esta fundación antes de irme a hacer estas cosas que voy a estar haciendo en Argentina, pero espero que me permita igual que reciclar a Carisma, que finalmente lo que promueve es el respeto de los derechos humanos, que también se han vulnerado a través de prácticas muy regulares en Internet. Entonces bueno, no sé cuántos de ustedes han escuchado sobre la historia de Diego Gómez, todos, bueno, la audiencia, la próxima audiencia de Diego es el 30 de julio, y en este momento Santos está rico, terminando una maestría pues, ya está a punto de hacer la defensa de la tesis, él de hecho pidió como que le aplazaran la audiencia, porque la iba a hacer creo que por septiembre del año pasado, pero por el paro judicial, pues no lo pudo desarrollar, y él ya tenía que ser como decidiendo con sus estudios de maestría en Costa Rica, entonces pidió como el atrasamiento, y ya se va a desarrollar la audiencia en la que se espera que él pueda presentar como las pruebas que tiene a favor el próximo 30 de julio. Sin embargo, es un paso muy complicado, y pues no podemos como asegurar que no está en la sustancia, pero desde la perspectiva ya solamente de la imputación de cargo, se veía una clara desventaja de una persona que comparte una tesis con un espíritu académico y pues como que lo quiere condenar por supuesto ánimo, de lucro al circular, que es como una tesis ajena, pero era un espíritu realmente pues como colaborativo y académico, y pues no tiene como las pruebas sobre eso, pero el hecho de que la legislación está como tan en pañales, y hace tantas zonas grises para la comprensión de esta situación, lo pone un poco desventado. Igual ha habido bastante ruido, desde carismas han potenciado como los medios en tele, y se habla sobre esto, porque personas como Diego son muchísimas, estas cosas no son nuevos, no es la primera persona la que le pasa, no es la primera persona que ha recibido condenas en cárcel, o en pago de sumas, gastos inmigrarios para una persona que tiene que pagar, un número de 500, 600 mil, 2.000 salarios mínimos, de la vida de los clientes, pues por el hecho de hacer clic, en un enlace, compartir un contenido ajeno, en un hecho de espíritu, pues científico o académico. Entonces, a través del caso de Diego, se creó una campaña que se llama Compartirlo desde Dicho. Esta campaña, ¿Ahora lo demandó el mando? ¿Cómo? ¿Ahora lo demandó el titular? En fin, lo demanda por derechos, por incluirnos como derechos de autor, en materia de derechos patrimoniales. O sea, los derechos patrimoniales es el dinero que se circula a través de la distribución o redistribución de una obra, en este caso, que es una obra académica. Entonces, el titular vio su obra, su tesis, responsada en algún sitio web, y lo demanda por distintos derechos patrimoniales, pero no hubo ninguna transacción. O sea, Diego no vendió la tesis, pues no, no tenía ninguna posibilidad de recibir un solo pedo, pues por este caso, y él lo demandó. El hecho de que el gobierno se hizo popular fue a decir como, de más tarde, no antes. Entonces, como parábolo, bueno, no tiene pieza y cabeza, pero como la ley es tan bioma en este sentido, es difícil, como establece lo que va a pasar, y como va a decir, va a ser la definición del caso. Pero por lo menos, creo que ha sido importante y valiosa esta campaña, en el sentido de ponernos a hablar de ello. En las universidades no se está hablando de esto, los estudiantes próximos a graduarse no tenían idea, que pasaban los derechos de sus tesis, quién queda con eso, qué son derechos morales, qué son derechos patrimoniales. Muchos graduados ya han podido definir que quieren, hacer con sus tesis, si tienen permisos, quieren conceder o no, sobre la situación de la misma. Entonces, solamente el hecho de que se hable de eso, yo pienso que ya hace toda la ganación, en la que Diego está dando esa pelea, y con nosotros, el ha llegado callado, pues, como los primeros de la ley, que lo que le ha buscado, pues, como que lo ha hablado de diversos medios. Marín, la primera vez, que es un hecho de que se ha pasado, que es un hecho de que se hace parte, ¿no? Y la primera vez ya es la persona que se presenta, cuando los derechos son de los que se hace parte, no de los que se les estudian, ya la primera vez que se les puede estudiar, no de los que se les va a estudiar, no de los que se les va a estudiar, no de los que se les va a estudiar, no de los que se les va a estudiar. de ahí está, si uno pudiera hablar de quién debe estar en la casa, no debería ser así. ¿Quién debe realmente, de qué es la cultura del presidente, o lo tiene la cultura del presidente? depende de los derechos que se sientan vulnerables. Por ejemplo, en este caso, el otro señor está demandando por derechos patrimoniales, pero los derechos patrimoniales de este vínculo universitario son compartidos. Hay otras universidades que de alguna manera se quedan con los derechos patrimoniales de sus estudiantes, de pregrado, de pregrado. Hay otros muy decentes que renuncian a todos los derechos, o sea, que le den a los derechos tanto patrimoniales como morales a los estudiantes graduandos. Es un terreno muy difícil, muy pocas universidades quieren hablar sobre eso, algunas lo están haciendo. Los derechos morales son irrenunciables, son intransferibles, son irrenunciables, y esa obra siempre va a ser lo que están demandando, ¿cierto? Siempre va a ser mía, se debe una de esas, ya yo estableceré cuándo demanda y por qué pasó. Pero en principio lo que les quería seguir contando es que todo este ejercicio de compartir un delito se basa en una declaración mundial de apoyo al acceso abierto, pero lo que propone es que las investigaciones de la producción académica y científica sea liberada, pues que se pueda discutir ampliamente y tener las descripciones sobre eso para evitar precisamente, pues como que deseos lleguen a cobrar simplemente por un documento, más no por la ejecución de todas esas ideas que plantean esos temas y llamamos como proyectos tan simples en sí, que serían como la transferencia de conocimiento y no simplemente por lo que está colocado en una tesis que le puede ser tan útil a cualquier persona alrededor de otros mundos. Evitar los intermediarios, por ejemplo en este caso hay como intereses de abogados que no saben muy bien el río, el abuelo que está pescando, entonces es difícil, pues como establecer cuándo demandar y por qué demandar, pero en este caso en particular no hay un espíritu de robo de la obra de otra persona, sino simplemente de circulación y transferencia de los miembros. Bueno, otra de las campañas que hemos movilizado muy fuertemente en Carisma en los últimos tiempos tiene que ver con gobernanza en internet. ¿Han escuchado ustedes hablar sobre eso? ¿Y creen que gobernanza es un término positivo, negativo, neutral? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? Bueno, antes como habíamos dicho, les voy a compartir este video y ahorita hablamos un poquito sobre el copino. Todos sabemos lo importante que es internet, pero hay una pregunta que varias veces nos hacemos, ¿cómo se controla este medio? Suele creer que el internet es completamente libre, pero eso no debe ser todo cierto. Para comprar cualquier ejemplo, ya todos conocemos el letrero que dice que este video no está disponible en tu país. Si nadie controla internet, ¿cómo es posible que pase eso? Antes de hacerle frente a estas preguntas, hay que responder otra primero. ¿Qué es exactamente internet? Le decimos la nube, hablamos de subir o bajar información, y la verdad es que estas metáforas no son muy adecuadas. Si algo es internet, es una red de redes, pero eso tampoco hará confecciones. Pensemos, más bien, que estamos hablando de tres cosas distintas, tres capas cuando hablamos de internet. La primera capa recoge la infraestructura, cables, enormes cables interoceánicos que sirven para transmitir información. A eso hay que sumar los famosos servidores. O sea, computadores que almacenan muchísima información. Son los servidores los que están conectados a internet, o mejor dicho, entre sí, porque internet es esa conexión. No es mentira que nosotros también estamos conectados, pero sería más preciso decir que tenemos acceso a esa red, porque hay compañías, típicamente de telecomunicaciones, cuyos servicios permiten que hagamos uso de sus conexiones a internet. La segunda capa está hecha de protocolos de comunicación. Esos cables y esos computadores no servían de nada si no hubiera reglas para transmitir información entre todos los puntos de la red. Rara vez se habla de algo así como la invención de internet, porque no fue propiamente una tecnología nueva, como si no fuera la televisión ni la radio. Ya teníamos computadores y cables de teléfono sin que tuviéramos internet. Lo que nos faltaba era definir las reglas para establecer comunicación. A eso nos referimos cuando hablamos del protocolo. Se hace más famoso que es el protocolo de internet, que sirve para distinguir el origen y el destino de un paquete de información. De ahí que haya direcciones IP. Finalmente, la tercera capa es la que todos conocemos, la información como tal. Como los servidores que contienen todas las informaciones están conectados, cualquier persona puede decir, en un sentido tal vez no literal, pero sin un práctico, que por ejemplo, este mismo video está en internet. La red de redes ha crecido, sigue creciendo, a una velocidad asombrosa gracias a la participación voluntaria de múltiples actores. Eso incluye gobiernos, pero también empresas privadas, comunidades académicas y tecnológicas, además de la sociedad civil. La arquitectura de internet, descentralizada, advierta por diseño, dio lugar a un modelo de colaboración que funciona sobre la base del beneficio mutuo. Los actores simplemente decidieron participar. Es acá donde surge el tema de la gobernanza de internet, es decir, los asuntos relacionados con el desarrollo y la aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la evolución y opción de internet. Para los curiosos, se usa el término gobernanza y no gobierno, porque gobierna por otro modelo descentralizado y en internet se da todo lo contrario. Al principio, la gobernanza de internet era un tema que sólo cubría las decisiones sobre unos protocolos de comunicación. Pero como las capas están íntimamente relacionadas, hoy se usa una definición más amplia que incluye una lista de temas controversiales, entre los cuales se destacan cuestiones como la seguridad de gobiernos, instituciones e individuos. La privacidad, la libre expresión, los derechos de autor, los derechos humanos, el uso de marcas registradas y las interacciones comerciales. Si se preguntan que cómo llegamos a esta situación, la respuesta es que la inevitable, entre más importante se vuelve internet, más derivadas son las cuestiones que involucran la evolución de este medio. Un momento crítico llegó a los años 90, cuando se dieron dos hechos que cambiaron el panorama de la gobernanza de internet. Por un lado, los organismos encargados de la coordinación de la segunda capa, la de los protocolos, ya no pudieron continuar llevando el perfil bajo que tenían hasta ese entonces. El caso de la administración, del sistema de dominios, algo así como el directorio telefónico de internet, es un excelente ejemplo de eso. Durante muchos años, internet tuvo una suerte de dictador benevolente. John Poster fue uno de sus personajes barbados y con sandalias que silenciosamente cambiaron el mundo. En esencia, él podía decidir cuáles son los dominios que existen, y por extensión, cuáles son los que no. Por si no es claro, estamos hablando de un enorme poder. Cuando el tema se volvió lo suficientemente llamativo, el gobierno de los Estados Unidos mostró un interés mucho mayor en este asunto. Esto llevó a un intento de resistencia fallido por parte de la comunidad tecnológica que Poster lideraba. Al final, se creó una nueva organización privada que coordina el uso de dominios en internet, la ICAN. El hecho de que esta organización opere bajo las leyes de California, ha desatado enormes polémicas a nivel mundial. Los demás gobiernos han dicho en repetidas ocasiones que la ONU debería ser la encargada de supervisar las decisiones de la ICAN, pero Estados Unidos no está de acuerdo. Paradójicamente, porque argumenta que subyugar los principios de internet a los principios de los gobiernos, atenta contra el modo abierto que ha funcionado hasta ahora. La cuestión es particularmente polémica, porque el propio gobierno de los Estados Unidos ha alterado las decisiones con más polémicas. El otro gran hecho que modificó el panorama a la gobernanza de internet fue la implementación de nuevos protocolos que permiten ubicar a los usuarios. La geografía no es necesaria cuando se trata de enviar paquetes de información, pero sí es un criterio muy útil para decidir cuáles son los paquetes que se quieren enviar. La motivación principal para integrar estas herramientas no fue el control de internet, sino el potencial comercial que se puede explotar al hacer disfunciones geográficas. Puede dar la leyenda que alguien de Yahoo, que visita en Francia, dio una página web por publicidad para la venta de flores en Nueva York y se dio cuenta de que era vehículo no hacer nada al respecto. ¿Cómo funcionan los sistemas que ubican a los usuarios? Pues bien, sabemos en dónde están los servidores, básicamente porque ocupan grandes edificios, pero no dónde están los usuarios. Lo que el sistema hace entonces es tomar nota automáticamente de todos los servidores que pasan un paquete de información cuando éste se mueve por la red. Usando referencias de bases de datos, se puede inferir la ubicación del usuario. Las repercusiones de este cambio fueron enormes. En términos generales, desde ese momento se abrió la posibilidad de que cada gobierno controle lo que pasa dentro de su territorio sin que el resto del mundo se vea afectado, al menos en teoría. La estrategia para lograr que se altere la información geográficamente es simple. Cuando los gobiernos tienen publicación sobre lo que circula en internet, enfocan sus esfuerzos en los diferentes intermediarios que hacen posible el movimiento de esa información. Así, por ejemplo, alguien puede abrir un casino o un negocio de pornografía infantil y ubicar los servidores en el rincón del mundo que mejor le convenga. Pero las compañías de tarjetas de crédito tienen que atenerse a la jurisdicción de los países en los que se encuentran y no pueden ofrecer sus servicios de pago si se les exigen los contratos. Lo mismo pasa con cualquier tipo de empresa privada que haga las preces de intermediarios. Hace algunos años, Google tuvo que sacar de sus resultados en Estados Unidos a una página web danesa que publicó los textos secretos de la cienciología. Los cienciólogos no querían que esa información se conociera y estratégicamente apelar a los derechos de autor para lograr que fuera censurada. No se puede controlar internet, como tal, pero el principio de soberanía le da el poder a los gobiernos sobre los intermediarios y estos, a su vez, tienen poder sobre lo que pasa en la red. No estamos diciendo que la influencia de los gobiernos es negativa o positiva. Casos se pueden encontrar para defender ambas posturas. El punto es mucho más sencillo. Algo que antes no era posible, ahora sí lo es. Como resultado, la información disponible en internet no es la misma para todos los países. El caso más extremo es el de China, pero de eso habrá que hablar en otra ocasión. Entonces, ¿qué controla internet? Sería fácil suponer que la gobernanza es un tema que se disputa a nivel de naciones, pero debido a la historia y la arquitectura de este medio, se reconoce que los actores involucrados no son únicamente los gobiernos, sino también las empresas privadas, las comunidades técnicas y la sociedad civil. Por esta razón, muchas de las organizaciones que regulan los protocolos obedecen a un modelo de gobernanza multi-stake honda. Otra palabra incómoda, como governance, para que no sabemos muy bien qué hacer. Es decir, que los representantes de los distintos sectores participan en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en la segunda capa, a través de organismos como la propia de China. Sin embargo, entre el modelo de gobernanza con representantes de diferentes sectores y el modelo de negociaciones a nivel de estados, existe una decisión. Empezando porque esas organizaciones que violan por el desarrollo y funcionamiento de internet, en últimas tienen que rendir en cuenta su estado. Uno de los grandes debates a nivel de la ONU es precisamente aquel sobre la autoridad que los demás gobiernos del mundo reclaman y que no tienen en lo relacionado con los protocolos de internet. En todo caso, ya vimos que los demás gobiernos cuentan por un arsenal de tácticas para influenciar indirectamente lo que pasa en internet al interior de su país, aunque con frecuencia da repeticiones a internacionales. Finalmente, como iniciativa para lidiar con todas estas tensiones, desde 2005 existe el Foro para la Gobernanza de Internet, en el que nosotros, como sociedad civil, tenemos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones junto con el sector privado, los técnicos y los representantes gubernamentales. El foro fue impulsado por la ONU. Ocurre cada año en una nueva ciudad del mundo y allí se discute sobre todos los temas enunciados hasta ahora. Desde aquel foro no tiene poder de decisión. Es un espacio de diálogo que legitima el modelo multi-stakeholder y allí se da la posibilidad de un encuentro libre entre todos los actores. Acaso por el hecho de que no se toman decisiones, se trata del escenario donde se llevan a cabo uno de los dioses más interesantes sobre diseño. Bueno, creo que el video ha tratado de entender cómo funciona internet y cómo se ha transformado ese tema de gobernanza en los últimos años y por qué no es algo menor, a lo que no deberíamos hacer. Están protegiendo nuestra intimidad, las diferentes instituciones prestadoras o proveedoras de servicios de internet, que como veíamos en el video, son quienes pueden tener el control de los que hacemos y son los intermediarios ideales para los gobiernos establecer cómo nos movemos nosotros en la red. Es así que encontramos que el gobierno colombiano tiene una relación bastante estrecha con entidades como UNE, ETV, DirecTV, Claro, bueno, todas estas IPS, niñas operas en inglés, que manejan un poco las patadas del tema de los soldados, porque no los tienen por un periodo, digamos, coherente con lo que deberían tener para asuntos legales de funcionamiento de sus compañías, sino tal vez por intereses particulares mucho más específicos de los gobiernos. Y por ejemplo, hoy el gobierno de Estados Unidos pide la información de Android a, no sé, Bulent, o, ya claro, es un proveedor de servicios de internet. Y el gobierno de Estados Unidos por alguna razón la NSA le pide la información a UNE, que lo que vos haces en la red, desde tal fecha hasta tal otra, porque lo que vamos a ver en el último año, UNE, 58 partes, le van a sacar todos los datos de la medicación del gobierno de los Estados Unidos, y todos los intermediarios que le hay para arriba, el ministerio DIC, si no se sienten más, a lo que se maneja traslada, se confía en sus datos. De la medicación muy rápidamente, los contenidos de pantalla, la música que escuchar, todos los que acabamos, los textos que leer, las fotos que cubrir, las fotos que están en la escritura de su taco, los datos privados de sus personas en la escritura actual, los correos de todas las cachorras que nos ponemos en la charla de lo que quisiera, el teléfono, el correo, y de ahí por arriba toda la información privada relacionada con vos y que las otras personas en la escritura de su taco. El informe es preocupante, porque vemos que los contratos, los términos y condiciones que nosotros aprobamos tan rápidamente, sin leer, no favorecen de ninguna manera al usuario, favorecen solamente a estas entidades para tener un cliente de medida para mover los otros de nosotros y no acercarnos como los quieren, con fines de mercadeo, de propaganda, con ánimo de espionante de los gobiernos. Entonces, esa cosa de, también, cada usuario debería atender mucho más juicio, leer ese contrato y entender que lo que se está circulando, o lo que se está navegando en el día a día en internet, es información íntima y privada, si el gobierno no tiene, se puede tener esa diferencia tan amplia sobre los servicios, estamos como hablando, planeando, lo que se da que nosotros sacamos en internet. Entonces, parte también como de la función del carisma ha sido es, aquí también les quiero preguntar sobre la participación de un, de la participación o la función del contenido sobre todos estos temas, de gobernanza, de neutralidad de la red, de derechos digitales, de derechos de autor, acceso a la información, circulación de estructura, en un boletín, que es el escenario americano. Entonces, la idea es como condensar información, ustedes pueden ingresar a los enlaces, suscribirse si están interesados, o sea, datos que claramente es como para el colegio, el RCN, el colombiano, no va a presentar su modo de forma muy didáctica, ni detallada, ni con impedimientos exclusivos, que están pasando, por ejemplo, con tratados transnacionales del mercado, como el TTP, que se pueden haber escuchado mencionar, Sopa, FIFA, como diferentes intentos que ha hecho Estados Unidos, por... Bueno, por controlar cada vez más esa neutralidad de internet, esos tratados están ahí, discutiendo, o sea, de tal vez de forma secreta, y boletines como este, o ejercicios de comunicaciones como esta, que es Carisma, Colombia, hay otra que se llama Derechos Digitales, simplemente en Chile, son instituciones que se preocupan pues como por difundir qué está sucediendo, qué está pasando con respecto a sus tratados, qué significa un tratado de libre comercio desde estos puntos de vista informacionales, qué derechos se pueden estar vulnerando los ciudadanos del país cuando se implica un tratado de este tipo, y todo lo demás tiene que ver con la circulación de financiamiento y cultura. La gente puede que se, mucha no le interesa saber, no lo va a traer a decir, increíble opción no sé, o sea, si ya viene, si ya viene a hablar, o sea, ni siquiera que espera que nos venga a acá a los tratados, toda la información que no hay que entender pasa por Estados Unidos, todo, y sobre todo la griega Cuécrates, pasa por Miami, Fitch, entonces, si ya sabemos que eso pasa, ¿Qué opciones hay con la mano? 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 abierta y distribuida. Por eso decimos que Internet es abierta. Para que cada nodo pueda ser igual a otro, los protocolos de conexión son conocidos por todos, son estándares y por lo tanto cualquiera los cumple y se puede conectar. Distribuida y libre, no hay un centro. Cada uno aporta lo mismo que el otro para la circulación de la información. El uso que cada persona haga desde el nodo que la conecta es autónomo. Puede decidir su uso de la red, lo que produce, aporta, crea, consume, etc. Cuando accedemos a la red podemos ver desde el blog del vecino hasta las páginas del New York Times. Somos nosotros los que decidimos qué y cuándo vemos la información en una oferta sin precedentes. Esto va mucho más allá de compartir videos de gatitos, aunque son abogados. Por primera vez es posible transmitir para todo el mundo una protesta desde la perspectiva del manifiestante. El video de una canción hecho por un fan o hasta un corrido prohibido. Y entonces, ¿qué pasa con Internet? Muchos gobiernos y empresas, principalmente las tradicionales de la música y el cine, vienen haciendo un esfuerzo para instaurar el control de la información entre personas. Las empresas usan el lobby con el gobierno para impulsar leyes que los favorezcan. Estudados en leyes de seguridad nacional, pornografía infantil, derechos de autor, entre otros, buscan hacer de Internet algo así como un canal de televisión. Es importante defender los derechos que posibilitan desarrollar Internet y defenderla dado de su potencial para la creación, para informar y ser informados y transmitir sin censura nuestra visión del mundo. Internet es de todos, no de unos pocos y por eso no es solo tema de gobiernos y corporaciones, sino de toda la sociedad. Se debe permitir que las personas privadas opinen y decidan sobre sus leyes. Para que regular Internet no sea la excusa para limitar este nuevo espacio de creación, participación, debate, organización. Internet es una nueva plaza pública donde todos tenemos los mismos derechos. Y de tu participación como ciudadano depende que prevalezcan los derechos de las mayorías sobre intereses particulares. Así que, infórmate y participa para defender por medios legales de los derechos 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 digitales. Un buen ejemplo de Internet libre, lo que se promueve como presa campaña acerca del conocimiento de derechos como libre de educación, libre de organización civil, y el otro es libre acceso al reconocimiento de la cultura, es lo opuesto que sucedió hace poquitos meses en España que fue la firma de la letra DAS, que es como tener prácticamente prohibido tomar un video, una fotografía de la cultura pretesa, una base social, a menos que si eres dispuesto a pagar 1000, 1500, 2000 euros. Tienes como unas caritas, ya empezamos como un plan, ya está esta ley, que no se puede hacer ese crimen durante marchas. Es decir, todo lo que se ha hecho, por ejemplo, durante el año 15, y la... no se llama la fotografía social, es imposible que se repita, a menos que dan muchos ciudadanos con capacidad de pagar dinero, pero... ya digamos, hay poco, nada que hacer, pues que fue una ley que estuvo con debate, muy secreto, el asunto personal, llevado a sacar esta ley, y ya sencillamente fue sancionada, le bajaron un poquito, porque estaba mucho más exigente, pues, respectiva, pero, por eso, a mí, en su momento, devolver una ley que ya no trae vigente, es más complicado, porque, por más tiempo, acerca de... un posible proyecto de ley en este sentido, lo que se ha pretendido es hacer un poquito en Colombia, pero que se ha logrado, como la publicación que se ha logrado, para eso, ese impacto nocivo podría tener. En Internet Activa, es otro de los proyectos de los organismos, yo aquí ya he hablado de... del curso Avesa de Derechos de Doctora de Educación de América Latina, el primer curso fue Derechos Digitales y Libertades Civiles en la Red, es un escenario que espera convertirse, obsequirse, consolidando, ya más bien, como plataforma para seguir debatiendo, entendiendo, en muchos de internet, en muchos de los delitos digitales, en muchos del activismo digital, no hablamos como de... del cuestionamiento de los activistas, síntomas, como hackers, o personas nocivas, o nociviosos, que salían por todo, sin más entender, pues, a qué se debe, por qué sería necesaria la lucha sobre libertades civiles en la red, entonces, es una forma que ya va en un tercer curso, el tercero está, en estos momentos, como, fortaleciendo, que se llama la República Digital, que es para entender, como, cuál es el papel de las ciudadanas que están aquí en internet en este momento, la información está ahí, pues, como, internet activa con internet, son muchos que son libres, abiertos, autoriados en su gran mayoría, hay diferentes tipos de materiales disponibles para entender temas modulares relacionados con el consejo de los oficiales que se encuentran. Bueno, el otro curso del que les hablaba, que es la parte de internet activa, y de algo un poquito más grande que la Universidad de los Abiertos, es la P2TU, ya hay una charla sobre este curso por ahí, también los vamos a recortar por todos los distintos puntos de la vista que quieran, para que conozcan el detalle, o simplemente también entrando aquí a www.bitni.abcb, pueden encontrar la información, o, pues, en general, en internet activa, hasta como todo el contenido de este curso, que es un material disponible para bibliotecarios de América Latina, pero en general, por ejemplo, esto se me refiere a entender, nociones básicas sobre derechos de autor en la era digital. Este es un informe que quise como mencionar, que plantea pareja riesgo, que prevé en diferentes constituciones de los estados y los tratados internacionales con respecto a los TTPs, pues, como a todos los tratados transnacionales del estado nacional de ahorita. Este informe en particular, revisa cómo está la realización que lo tienen en materia de vigilancia de los ciudadanos, hay temas delicados, los que cumplen el año pasado, es importante como que lo revisen para que entiendan quién los puede vigilar y por qué los puede vigilar, cada vez es sorpresa, no importa, si uno no mueve, si uno es muy importante, que lo revisen y lo sufren, pero a veces sencillamente, es como respecto, pues, como por interacción de comunidad, de autor y nombre, entonces, vale la pena que le hiciera un ojo, es un informe no muy largo, que se sacó el año pasado. En la misma onda de estas campañas anteriores, estos hombres en principio, que ya son globales, que dicen que necesitamos leyes necesarias y proporcionadas, que tiene que haber un equilibrio entre lo que debe ser y lo que también es justo, pues, como que esa desproporción en medidas de vigilancia, de acceso a la información irruptiva, como el de, como el caso que veíamos de Google y las sociologías, pues, como que lleguen y te quiten tu web sin ni siquiera avisarte, como que en YouTube, el canal de Facebook, de la otra que quiero, pues, sencillamente, el gobierno de Estados Unidos le dijo a Facebook que lo hicieran, no es una medida, pues, muy justa, ni necesaria, ni proporcionada, entonces ahí son los principios básicos para entender estas libertades, los expertos jurídicos de diferentes países nos explican en qué consiste la vigilancia y por qué deberíamos resistirla, en qué sentidos. Esta es una campaña bonita del año pasado, que ya sigue fortaleciéndose con otro proyecto este año, pero que tiene que ver con conocer las mujeres, los medios disponibles para denunciar oportunamente diferentes formas de violencia en contra de nosotros. Yo creo que es algo que también aplica para los chicos, no solamente para las mujeres, no sé cuántos de ustedes acá conoces cuáles son los procedimientos si ustedes sufren una agresión física, si es ir primero realmente a hacer policía, o si es más importante ir primero a visitar y tener una revisión de medicina legal en tres circunstancias, entonces, como que el propósito de esta campaña se orientaba muy hacia la denuncia de la violencia contra las mujeres, pero puede ser así como para cualquier ciudadano, con intereses de los medios disponibles, algunos incluso en internet, que no conocemos, que están ahí, pero que a veces decimos que no hay, que no, que tenemos que entender si sufrimos una agresión física, verbal, psicológica, pero tal vez existen algunos medios disponibles que no hay. Y este es el único proyecto, ah bueno, el proyecto que ahorita queda como si no hay más, por crear que es un proyecto muy bonito porque sí es vinculado ya por estos próximos meses en una cosa muy pequeñita que es la construcción de la memoria audiovisual, que es una experiencia que le ha permitido a profesores del sur occidente colombiano crear una comunidad muy sólida para aprender sobre ingresos de recursos educativos abiertos. En principio era solamente como conocer que había algunas metodologías de construcción de esos recursos educativos abiertos, pero el proyecto se movió como una bola de nieve, y esos profesores adaptaron como todas esas metodologías con muchísima más agilidad y creatividad de lo que esperábamos, y están pasando como muy muy bonitos, en Turafés, en Puerto Rico Chau, en Popayán, en Tundua, en Isaralda, o en Pereira propiamente, entonces hay como unas experiencias y dificultades de los profesores que se han asociado de tecnologías disponibles en internet para mover un poco más los procesos en las aulas, compartir conocimientos, inspirar mucho más a los estudiantes, y yo voy a refugiar como parte de esas memorias audiovisuales para luego posiblemente a mí entrarles bien con sus proyectos desde el proyecto del Conrrea. Igual pueden encontrar en esta dirección ya muchos estos recursos educativos disponibles por si quieren conocerlos, hay video charlas, hay diferentes tipos de presentaciones, audios contenidos en diferentes formatos que construyeron profesores solos, o en colaboración con muchos estudiantes que permitieron pues como analizar un montón de procesos como de las aulas, en zonas muy alejadas, en otros que no existían para nada, o que no siquiera podían tener internet, pero pretendían como crear esos mismos redes, para mostrarles provechos que son los estudiantes en internet, y dejar un poquito de lado el instrumental, echarle más ganas a ese contenido y después ya, y a conocimientos que son los estudiantes que habían podido como mover por miedo a la tecnología y a los que son los estudiantes que han podido como hacer. Y por último, pues, contarte este carisma que opera en Colombia Creative Commons, que es una organización de la que también hablábamos en diferentes ocasiones, propone como los instrumentos alternativos en la era digital, que propone precisamente lo que hablábamos de Diego Vida, como miradas opcionales al tema de los derechos de la mujer tradicionales, restrictivos, camisa de tuerca, sinónimo de medios jurídicos, pueden conocer un poquito más de prácticos, justamente ahí en el blog, o en el blog, pues, en cualquier caso, una de las escuelas interiores que yo digo sobre eso. Y ya, esos carismos, ahí están los integrantes del proyecto, de la fundación, que son Carolina Botero Arriba, ella vive en Bogotá, Andrea Botero vive en Inglaterra, es hermana de Carolina, y ambas son hijas de la de Diego Botero. Y abajo, estamos otras personas que son parte de la fundación en este momento, María Juliana de Cali, Milar Sanz, en Bogotá, Amalia Toledo, de Costa Rica, por ejemplo, de la doctora de Colombia, Jesús y yo. Y hay otras personas que son como base administrativa de la fundación, que también son parte de la familia, pues, de los que están en principio. Carisma, en principio eran tres personas, de los que están arriba, y cada vez hay unos como vinculados a más personas en diferentes etapas, por esas campañas que se han mencionado, que nos han pasado un montón de abogados, educadores, enseñadores grandes, ingenieros, que hemos establecido como la construcción de contenidos y de estrategias para circular esa información. Es como lo que nos interesa. es como generar, por lo menos, curiosidad sobre estos temas, porque sabemos, pues, que no podemos ir a enseñar todo, que tenemos un montón de cosas para aprender, pero eso nos ha permitido, por lo menos, como dialogar mucho en torno a todos estos temas de identidad, libertad y libertad y libertad y libertad y libertad. Entonces, invitados como el que se presentan en el que tiene interés, de que no se conoce alguna de las campañas de activismo o en alguno de los proyectos, muchas gracias. 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 ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los programas de seguridad de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los programas de seguridad de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los programas de seguridad de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los programas de seguridad de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? ¿Cuál ha metido el Ministerio de Educación en el peso de los colegios? de poder o que otras gobiernos o otras experiencias últimamente ellos son los que toman decisiones si hay un lado más iluminado más esperanzador si hay algunas propuestas porque tengo entendido que hay algunos gobiernos en Latinoamérica que han adoptado o se han familiarizado con el software libre y pues incluso a nivel estatal están utilizando entonces no sé si de pronto por ahí ha habido otras posibilidades si han abierto otras alternativas si, pues yo también soy a veces pesimista pues y veo que de todas maneras la neutralidad de la red no es la neutralidad en Estados Unidos pero también creo que es un movimiento con la discusión yo veo ejemplos clave como de que sí se puede en Brasil donde la movida política es público cada vez con miradas más abiertas menos destructivas más el cuánimo como con los derechos del ciudadano y también las necesidades como estatales en Chile como lo mencionaba Argentina como que avanza ciertos pagos y libera muchos muchos contenidos opta por dominio público en liberación de información pública que debería ser pública pero que la gran mayoría de los países no lo es por ejemplo temas de contratación por ejemplo que deberían estar casi al instante cada vez que se viva un contrato debería estar distinto para que cualquier ciudadano lo consultara como que Argentina va a ser algunos asuntos pero por ejemplo ahorita están en una pelea muy fuerte por el voto electrónico porque está basada en una plataforma que es sumamente inestable que daría piel como muchas irregularidades en los procesos electorales y eso también tiene que ver con todos con derechos digitales entonces yo creo que si hay ejemplos en América Latina y en otros países pues como mencioné Finlandia España no es un buen ejemplo para nada es un buen ejemplo que deberíamos apostar nosotros ¿cuál es otro pagos que no se puede buscar algunos que llegan a la batalla? Algunos países pero hay otros como que están en plazo mientras Alemania y otros países están luchando como por taparse por tocar la antemonía de Estados Unidos y de la protección de datos de la NSA otros como están no están esperando que van a tomar la plata si pero la pandemia europea se mandó a Google y ganó la demanda en toda la formación de usuarios que uno tenía tuvo que ser de vuelta a cabo de los países sí pero por otro lado algunos de los tratados exigente que entreguen información y hay países que sin dar ninguna lucha ni proteger los derechos civiles entregan pues además Google es solo uno de los canales no pues sí pero es uno hay más pero hay otros que son las empresas directamente creo sí sí pues es uno de los grandes si te ocurre se me pide el nombre a veces es como de otro tipo de cosas medio iluminador se metí al nombre de una especie de comité que hay muy iluminante digamos pero que da alguna perspectiva de no es todo lo que diga Estados Unidos entonces son algunos profesores de Harvard como unas cuantas personas que hacen parte de un grupo que está evaluando pues como propuestas nuevas para digamos no entender solamente que lo que diga o diga Estados Unidos es palabras agrada y que todo debería correr hacia allá pero es que no hay mucho secretismo también que presenta el grupo pero no es que hay como ciertas especies de espacios de telófus de ciertas universidades que están ahí como haciendo contrapeso aunque no sea muy bien ese contrapeso en los favores que a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes o si más con una perspectiva muy comercial es difícil establecer ¿hay alguna forma ya no como asociación de personas sino individual que protegen los datos o por lo menos de saber cuáles son o a dónde están yendo los datos de un grupo en esos días compartieron una plataforma que permite ver quién está vigilando pero en Colombia todavía no está funcionando es una plataforma colaborativa con lo cual se necesita que de ingenieros que estén estudiando ese código abierto para poder comenzar como el tema acá yo creo que para aparecer más estrategias como los libros o los libros o los libros que permitan como por ejemplo una navegación un navegador un modo seguro como cosas que son chiquitos y hay manuales hay algunos manuales hay un manual por ejemplo que es muy específico en mi caso que es el manual de adquisición para periodistas en Colombia que creó recientemente la CIL justo como sociedades organizaciones de la sociedad civil que sí están buscando cómo comunicar cómo proteger cómo cuidar nuestra privatidad cómo saber si nos están vigilando parte de eso es por ejemplo como se llamaba que los funcionarios de tiempo en la ciudad con las instituciones proveedoras de servicios de internet que deberían no solo ser que informes sino un montón de gente diciéndoles a una qué pena que no viene el contrato que no voy a permitir que usted se entregan y se hace sin avisar el dinero porque los medios son mismos que no se pique y como generar un debido que eso se les impide pero si yo sé que tal debe haber más apps el caso de informes que te digo si uno busca si uno busca si uno tiene más pues si hay más que debemos tener un par de atrás respecto a cómo navegar con un mayor caudel de seguridad que se presenta en el sentido también pues quería pensar como si ya vi pues que hay un curso ahí que no recomendaste si conoces alguno donde uno aprenda un poco sobre encriptación cómo mover información si sea muy detectado y otra pregunta no sé qué pensar si podemos si sabemos cómo está el asunto en España si podemos llegar a ganar en España pues crees que se sea capaz de echar atrás porque parte de su bandera está ahí echar atrás esas leyes restrictivas como la bien o bueno sobre los cursos en edad por ejemplo en platoedro en espacios cerca se están moviendo constantemente mesas de trabajo talleres en ese sentido hay personas que van participan y comparten sus comunidades sobre encriptación o desencriptación de datos con como más de hack si como de cultivar hackers sociales así entonces ahí podrías averiguar también en free source como los que hacen enormemente hay muchos cursos en ese sentido lo de nosotros es más de contenido y más de informarse no tanto como de su hostel pero sí sabemos que hay diferentes entonces yo no conozco un cajer en este país acá en Medellín pero conozco un plato de casas tres patios que se suman a veces en esa en este país que yo conozco un bloque un bloque por ejemplo que está conectado con casas tres patios que no tienen un espacio específico específico pero hasta donde yo sé pero es un plato de de casas tres patios porque los chicos que vinieron en estúpidos no tienen una perspectiva de matrimonología eso es más como de si eso trae de hacer con las manos y sobre después cuando cambian toda esa batalla de ese fuera de armáñe entonces desesperando cuando las compañías proveedoras de internet cambian que no se dan cuentas que se vuelve y con que a otras convicentes se vuelve a hablar de todo ese cambio de todo no sé no sé no sé Esas ganancias no son como el carajo, es decir, llega un acuerdo ahí. Si la legislación colombiana protegiera los derechos clínicos de los ciudadanos, podría venir la multinacional de no sé dónde, pero se tendrían que respetar esos derechos por encima de cualquier cosa. Si por constituciones estuviese ya avalado, no podrían hacerlo sin consultar a los usuarios ni podrían cambiar de contrato sin poder operar con los ciudadanos que se tienen en el contrato. Sería innegable, por eso es que bien informarse. Hoy sí lo pueden hacer, como están las comisiones, lo pueden hacer entre nivel 20. El informe, vamos a desechar un poquito, es bastante ridículo. No, 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 no. No, 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 no. La PSI publica información de transparencia, informe de transparencia. Entonces, por ejemplo, ninguna de las empresas estudiadas publica informes de transparencia. Ni claro, ni movistar, ni URE, ni EFN, ni directivo. Que son índices de transparencia. Que información de cuántos usuarios tuvieron que entregar a gobiernos, qué prácticas en adecuada se dieron. Porque pues así como están pretendiendo los derechos de ciudadanos que suponemos están teniendo prácticas adecuadas de la violación, que en Internet pueden crear otras personas, no, constitución infantil, bueno, no, 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 no. La proveedora de servicios de Internet notifican a sus usuarios y usuarios sobre solicitudes de datos del gobierno. Bueno, hay un poquito de directivo, de resto, ninguno. O sea, nuestros datos de nosotros los pueden haber solicitado desde Corea del Norte y al ESPAN y mi EFN. Las políticas de protección de datos de las estadísticas de Internet son públicas y de fácil acceso para los usuarios y usuarios. Es en lo que están mejor calificados, es el hecho de que están entregados los contratos, los términos, para esto qué. Es que no me ha faltado, pues. Es lo único en lo que la ley ha sido pues como exigente y es que siendo la ley exigente en ese sentido cumplen parcialmente cuatro de las cinco estudiadas y solamente directivos como que decidas de visibilidad de contrato. Públicas manuarias de cumplimiento de obligaciones legales que puedan aportar la intimidad de los usuarios y usuarias. Un poquito ahí, por desladitos. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden confiar en sus deberes y derechos cuando quieren. Si el mamá no es el público, si yo ni siquiera lo conozco, ellos lo que hoy es derecho mío, mañana lo pueden convertir en una cosa que se va a imponer favorablemente a ellos y a esos usuarios. Como, no sé, el tiempo de permanencia, pues, como cosas que son muy pequeñitas. Ellos pueden aclararles, si es de nuevo, no está ahí. Mañana pueden cobrar el TPS, el celular, si no es un problema. Sí, es sencillo, claro. Se supone, pues, que a ellos colgar los términos y condiciones, lo hacen, pero a veces los términos y condiciones de servicio son muy grises, pues, como que no aclaran bien todos los puntos. Entonces, uno tiene todas las letras de perder cuando va con un tratado de la superintendencia de industria y comercio, o cuando uno va con un tic, pues, como a decir, ve a los que hicieron, ah, pero es un usuario, en el contrato. ¿Ustedes lo encontraron? Sí, y usted se acuerda que hay en el contrato, tiene una copia, pero si uno no está entretenido. El proveer los servicios de internet es cara con sus usuarios, usuarios sobre la forma como filtra, retira o bloquea contenido y como cancel o sus fuentes servicios, parcial, parcialmente une y fb, de redes, su flagra, modista, directv, pueden bloquearte, bajarte la página de Facebook, porque sí, o sea, Facebook dice, me parece que este contenido es irregular, la doy por cuchero, por ejemplo, o por algún criterio, si te considera, si te cancelan el acceso, o te bajan un video de YouTube, porque se ha hecho una curación creada, no tienen una función creada, recibieron una solicitud de otro usuario, que sea la propiedad de ellos, sin ni siquiera revisar, y sin ni siquiera avisar. Y ya le digo abajo, está como mucho más detallado el informe, por cada uno de los programas de servicios de internet, aquí en el resumen ejecutivo, pueden entender cuáles son como las cosas más riesgosas, que se identificaran en el estudio, yo los invito a que lo lean, porque pues sí, o sea, es cuestión difícil, pero no es que... Bueno, como siempre, para cerrar, invitándonos a este jueves, viene Santiago Pérez de la Vita, y yo sobretengo a poner el dominio del ser, los especialistas y el dominio del ser. Y bueno, nos dejamos con la salsita de cucharita, y el asmus, y el rubén, y el seco. Gracias.